El Ejército Nacional viene realizando en el Oriente Antioqueño una serie de jornadas de incorporación, donde los jóvenes pueden definir su situación militar. Tiempo para la información regional en Sunson TV Noticias. Es el caso de la jornada realizada este viernes 6 de junio en la base militar ubicada en el municipio de Sunson. A partir de las 7 de la mañana se realizó un proceso de incorporación donde vinieron 17 jóvenes. Se les definió a algunos su situación militar, siendo aptos, otros no aptos, y a algunos jóvenes que presentaban algunas particularidades, como lo son desplazados, o como lo son jóvenes que ya están estudiando en diferentes carreras en diferentes universidades, los cuales se les colabora para que puedan definir eso. Si no se puede acá, para que vayan a Medellín al Distrito Militar. Con el objetivo de poder atender a los jóvenes del área rural, al igual que de los municipios de Argelia y Nariño, el Ejército Nacional proyecta realizar una nueva jornada en Sunson antes de finalizar el presente mes de junio. Por el momento, el 20 de junio se va a realizar en Santa Bárbara, y en el Grupo de Caballería Mecanismo Número 4, en Río Negro, en la vereda La Playa, se va a realizar los días 5, 12 y 19 del mes de julio. El Teniente Manuel Fernando Nava, jefe de incorporación del Grupo Juan del Corral, da a conocer los requisitos que deben cumplir los jóvenes interesados en asistir a estas jornadas de incorporación. La edad tiene que ser entre los 18 y los 26 años. Nacionalidad, colombiano, no puede tener hijos, tiene que ser soltero. Aparte de esto, un requisito primordial, que no sea desplazado. Y en lo posible, para todos aquellos jóvenes que no han terminado su bachillerato y que no están estudiando. Adicionalmente, tiene abierta la convocatoria para los reservistas que deseen convertirse en soldados profesionales. ¿Qué requisitos deben tener? Primero que todo, que tengan su conducta y su libreta originales. Que su conducta durante su servicio militar haya sido excelente. Aparte de esto, también debe tener su nacionalidad colombiana. Debe tener, en el momento, de 18 a 23 años. No puede pasar los 23 años. No debe tener problemas de justicia. Debe ser soltero, sin hijos. Mayores informes sobre ambas incorporaciones en el celular 312-824-7094.